Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de pokémon espada y escudo, continuamos la aventura, tenemos la sexta medalla, la medalla tipo roca, hemos ganado a morris, muy fácil no los pokémon, después nos ha costado un poco más acabar ese combate, pero lo hemos conseguido, que era el objetivo, y bueno pues continuamos la aventura, ya sabéis que este video, al igual que los dos anteriores, estamos haciendo la locución por fallo de audio, aquí está Sonia, asentó el genio del combate, cae el líder más fuerte que el anterior, bueno este la verdad es que nos ha costado bastante menos Sonia, no se hable más, esto es de hay que celebrarlo, hay un restaurante muy bueno por aquí, se llama Asador el Atracón, podemos ir a celebrar tu victoria y de paso me gustaría tratar cierto asunto contigo, Bueno pues vamos a buscar ese restaurante, no nos ha indicado mucho, no nos esperan ni siquiera, tendremos que buscarlo nosotros dentro de la ciudad, dentro del pueblo Auriga, que es donde estamos, este pueblo que está nevado, pero tiene esas aguas termales, que la verdad es que apetece. Bueno pues aquí está Paul también, hola Winwaka, pero si has conseguido la medalla, te estábamos esperando, quería deciros que si nada os he agregado nada acerca de la negra noche, ni del Pokémon, espada y escudo. Un momento pero, ¿qué es esto de aquí? La continuación de la leyenda, o un quinto tapiz o un poste de superchudo, yo diría la continuación de la leyenda, esa expresión de tristeza de los héroes y que harían con la espada y el escudo. ¿Qué representa este tapiz? ¿El fin de la leyenda? Puede ser, tras cumplir su objetivo, entrarse en un profundo letargo. Según las estatuas de la pueblo ladera, la espada y el escudo en realidad, Pokémon, ¿no? Eso yo creo, sí. ¿Crees que es posible que en aquel extraño Pokémon que nos haya encontrado, sea la espada o el escudo? ¿De qué Pokémon hablas? Winwaka, ¿tú sabes de qué hablo? ¿A que sí? ¿Del bosque Oniria? Exactamente, del principio del juego. Y sabía yo que te recordarías. Tal vez es extraño Pokémon que encontramos entre la niebla y sea uno de ellos. Ah, es verdad que vosotros dos os entrasteis en el bosque Oniria. Aunque empecé este viaje por mi abuela más que por mí, estoy resultando muy interesante. Venga, quiero que me contéis todo lo que visteis en el bosque Oniria mientras comemos. ¿Qué os apetece? Invito yo. Bueno, pues el cocinero estaba muy hecho por la lago, lo he estado escuchando ahí. Pero bueno, le estamos quedando el atraco, como el nombre del restaurante. A ver, sumamente curioso, sí. Bueno, pues ahora que hemos terminado de comer, deberíamos darnos una vuelta por el pueblo abriga, empezando por las ternas heroicas. Pues vamos a hacer un recorrido. De las ternas que os estaba contando, aquí están. Paul siempre va corriendo, como si no hubiera tiempo para todo. Estas son las ternas heroicas. Ambos héroes acudieron a este lugar para curarse las ideas desrecibidas sin combate, tras haber derrotado las fuerzas del mal. Pero ahora solo se baña aún aquí Pokémon. Bueno, en ese caso, ¿quién serían los héroes que vinieron a estas ternas en tiempos remotos? Será mejor que me ponga a investigar sin falta este asunto. Fuisteis todos los que os encontréis en ese misterioso Pokémon en el bosque Oniria. Quién sabe, quizá estéis destinados a convertiros en nuevos héroes. Como los héroes de la espada y el escudo, a mí me molaría ser el escudo. Me pregunto cómo sería la batalla que libraron antaño los héroes. Creo que pida a Greedos un combate heroico. Que me digas, muy guapa. En guardia. Con ese curry tan rey que nos ha invitado Sonia, no habrá quien me pare. Esa lógica tuya se me escapa, pero me apunta a ser una espectadora de excepción. Aunque antes de nada, para que combatéis en igualdad de excepción, se empiece a curar los Pokémon de Gamework. Sí, porque tienen un poco tocadillo de la fin así. El futuro campeón os va a delitar con un encuentro de excepción. Pues bueno, vamos a pelear con Paul una vez más. No sé cuántas llegamos, o sea, se ha sacado un Dumball. No la acabamos. Los dos con Rayabum muy inicial. Cuento contigo, compañero. Vamos a ver baterías alto. A ver qué tal. Aumenta su defensa. No tenéis a hacer daño. Ah, no sé, granizo. Vale, vale. Doble golpe. Y fuera. Venga, sí. Voy a sacar un Corbic Knight. Son muy poco eficazos los ataques de Rayabum. De Rayabum contra... Este es un poco muy difícil. Va a acabar. Es un armazazo. Aunque recibimos ahora nosotros parte de daño. Uff, este no lo cuela. Rayabum contra las cuerdas. No creo que vaya a pasar de este combate. Vamos a cambiar de Pokémon. Vamos a sacar un Vultix. A ver qué tal lo hace. Quito Paladro. Uff, se fundió. Casi Vultix de golpe. Me pregranizo y el ataque. Lanza llamas. Venga, Vultix. No da tiempo. No da tiempo. Me traigo. Paul se carga el primero. Se carga Vultix. Voy a coger el tercero que va a salir. Vultun. Ya me ha resuelto bastante Vultun. Espero que aquí también. Vamos a usar Chispa super eficaz contra este Pokémon alado. Bueno, lo dejamos en rojo. Caray te ha exclucido. Nos hace un cara susto. Nosotros disminuimos la defensa. Pero un golpecito más. Y lo tenemos. Un mordisquito. Y lo calabreo. Nos hace un poco de daño. Pero nos quitamos al segundo de su equipo. A ver, aquí más. No daño. Knitoklatch. Y el 39. En favor de salt Chispa. Nos hace unями. Gracias. Knit. 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 investments. Knit. 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 ¡Gracias! ¡Otra vez! ¡Uy, no se deja por alisados! Bueno, pues el mapax va a caer si os llega ahora con el paranizo o nuestro ataque. Ataque rápido. ¡Fácil! ¡Azú! ¡Fácil! ¡No se deja por alisados! ¡Azú! ¡Fácil! ¡Sé y cúbrando! ¡Gracias! ¡Dónde estoy! ¡Para la salida! ¡Todo este. ¡Vamos! ¡No! Y ha frenado, modificar. ¡Uff! Eliminado. Vamos a ver quién sacamos ahora. A Machop. Vamos a probar con Machop, sí. A ver qué tal. ¡Fuerza! ¡Esa maldición! A ver... Ese juego que nos está dando a faena ahora. Bueno, al golpe lo aguantamos. Ese hace daño también. Yo creo que pierde más vida él, incluso de nuevo. A ver si hay granizo este. Palizados. Y le falta un suspiro. Me quedará otro, eh. Punta pie y fuera. Vamos a ir con algunos, los que nos quedan. Realmente. Y vamos a... ¿Crees que me tienes acorralado de eso? Pienso remontar, ya lo verás. O sea, Inteleón. Inteleón, el Pokémon inicial de Pol siempre va a tener debilidad. Esa es la energía que llevamos dentro. Un poder que emana a Borbotones. Siempre va a tener problemas con mi inicial, con Rillabón. Un tipo planta contra tipo agua, pues... Es lo que tiene. Aquí tenemos a Machos que cae eliminado de un golpe. Pero tenemos la seguridad de que sacando a Rillabón ahora, pues... Podré conseguir hacerle daño. En su momento no saqué a Rillabón, saqué a Ductrio. Quería probarla a ver qué tal. Y pez pociona a Rillabón. Vale, ahora entiendo la estrategia que hice ese día. Y bueno, pues Ductrio más que nada es para aguantar el golpe. Al tener ese turno para hacer alguna operación. Ya lo hemos visto. Cae Ductrio. Y bueno, pues me queda... Mega Rillabón solo. Equipo todo a cero. Excepto el inicial, el tipo planta. Y bueno, vamos a ver si es súper eficaz. Un mazazo o una batería de salto que vamos a pegar. Siempre batería de salto, ojos llorosos... Siempre va a hacer el mismo ataque... Interleón. No sé qué pretende, bajándome la de esto siempre, pero no. No ataca directamente. Primero siempre es el estado y después ataca. Bueno, pues ahí está. Golpetazo. Que los Fulminas vive uno solo. Y hemos ganado a Paul una vez más. No he podido ganarte, pero creo que ya sé de qué pie cogías. Verás la próxima vez. Pues no sé cuántas veces llevamos ya combatiendo con Paul, pero creo que esa no será la última. Evidentemente. Gracias a ambos habéis estado soberbios. A este paso acabaréis con la invadilidad de Lionel. Entonces, ¿qué os proponéis ahora? Yo por mi parte tengo que pensar e investigar a fondo sobre el bosque Oniria. Yo voy a seguir forontando la prueba de gimnasia las veces que haga falta. En cuanto consiga la novia cruzaré la ruta nueva hasta el pueblo Trampón. ¡Hala! ¡Hasta ahora! ¡Chap! 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 ¡Hasta ahora que haya tra 놓itos. ¡P envisioned. 들어 metano. ¡Chap! ¡Chap! ¡Spacing! ¡Chap! bueno vamos a ver dónde queda pueblo crampón o sea lo que hemos subido al norte ahora tenemos que extender por el otro lado ahí es el túnel que estaba cerrado y luego esta parte de arriba que será el final del juego muy bien nos vamos a continuar vamos hacia esa ruta vamos a investigar un poco aquí mira que hay una bola de estas mt no suelo utilizar las mt todos los pokémon siempre lo ha sabido pero no ha usado en el pokémon rojo sí que había el tema de corte o cosas así que tienes que utilizarlo sí o sí pero en este momento nada y bueno el resto la verdad es que no no lo ha jugado mucho o alguno en nintendo de ese tan a tope he jugado a el pokémon rojo el día inicial de esto que lo tuve que me lo pasé luego está o jugué alguno de ese pero ya posterior primero segundo fue el estadio de nintendo 64 y de ahí a pokémon que no lo he jugado que no lo he jugado lo he visto que he jugado poquísimo casi nada y este que sí que el inicial el rojo día de salida tal cual ese charizar en la portada pues me llamó muchísimo la atención y bueno fue el que el que pillé y vamos con el que aprendí todo todo este mundillo como la gran mayoría la gran mayoría podemos empezar con el rojo o el azul y y bueno pues a día de hoy pues todavía tenemos ese 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 espíritu aventurero pokémon go no lo cuento porque ese todo el mundo ha jugado pero si jugado también le da un poquillo nivel 20 puede ser así y ya está aún sigue la aplicación en el móvil pero ahora a ver si es para ver si es bueno vamos a jugar con este tipo de pescado tipo agua o sea que tampoco voy a tener problema con reyabon vamos a hacerle un ataque normal una batería de asalto esto sí que no lo he contado con ello que se sumerja entonces mi ataque no va a hacer nada porque no está a la superficie tenemos que volver a seleccionarlo porque siempre se oculta en un turno y vuelven a atacar al otro ves ahí está dice que no es muy eficaz su ataque pero el nuestro sí ya veréis aunque tenga nivel 39 no es comparado con nuestro reyabon de nivel 47 me sigue haciendo daño voy a cambiar de pokémon a ver si saca o sea un blantur que es más de lo mismo este parece un poco eléctrico ¿no? super eficaz a ver si atacamos nosotros antes sí muy bien pues un oponente menos esta que estaba pescando ha pescado una derrota pero bueno vamos a seguir a ver si encontramos algún pokémon que pueda integrarse nuestro equipo ya os he dicho que hemos encontrado una poción máxima no está cerrado el equipo evidentemente este no es el equipo con el que yo quiero llegar al final del juego hay muchos que no vamos del equipo que tengo ahora mismo diría que reyabon es el que va a estar en el final que aún su apariencia no me gusta mucho y se va a quedar aquí otra vez en fin yo haciendo las renadas me deja pasar a este hombre este es el que me dio la bicicleta me parece no vas a mentir que ninguno empresario se moleste intentando cruzar estas aguas bueno vamos a ver como solo solucionamos esto es el que me he dado la bicicleta super chula como dije aquí no me molesta el drink now Si, me vais a convencer por las malas Venga, vamos a pelear Y a ver que resulta No tenía por qué darme el problema El trip now tampoco Por lo tanto Se ha caído a no No voy a pelear con el trip now Eliminada Punto al nivel 48 Lo menos hay granizo, eh Pangoro, saca pangoro Hostia Este tipo planta Está ahí un poquito lo voy a hacer, eh Este tipo planta De esta manera, vamos La hojita esa Samofa Nos cabrea Más de lo que parece cabrea allá arriba No, no cabrea más O sea, no es buena idea Vamos a usar doble golpe Simplemente ya lo tenemos hecho Nos hace falta el otro Cae el oponente Y ahora habrá otro Un Cefaz quería aprender Tajo Averio Vamos a ver los movimientos A ver si Tajo Averio está dentro de nuestras Mirad, 75 Vamos a quitar Tornado Un, dos, tres Puff Vale, Tajo Averio A ver Has mostrado el salón del pellejo Y una vez que te cuentas ¿Te divertirte con la dici? Si te estuve en el poder Desplazarte también por el agua Con tu dici roto ¿No crees? Pues permíteme que lo haga realidad Voy a acoplarle por tu cara bonita Las piezas que necesito para poder navegar Bueno, el dici roto Nos ha dejado Ahora no podemos ir por el agua Guay Eclico A Aquí gracias al modo acuático del dici roto Más la podrás desplazarte A la superficie del agua Como si nada Pero a que tengan igualdad de condiciones Llamaremos modo terrestre Al que te permite Desplazarte en tierra firme Muy bien Hostia, hay dichas raras hay aquí, ¿no? Oh, corre, corre No quiero enfrentarnos más, por favor Parla grande Quiero llegar a Pueblo Trampón Y desafiar al siguiente Al siguiente entrenador De ir a gimnasia Me he equivocado Me cuesta acampar ¿Qué edad mapa? Estoy a la mitad Estos en los glaciares estos Bueno, ya mismo llego a A ese pueblo Ahí está la zona de camping Este me pilla El karateka El karateka Héctor Te desafía Se ha casado Tipo lucha Vamos a ver Nuestra Riyadun Voy a explicar baterías alto Eso en el taiko Guau, que un golpe No, que un golpe No hay 41 O sea, poca broma No, cambiamos Seguimos Sacate También un tipo de lucha El karateka A ver qué Pokémon Padre me es No me... Estos Pokémon... La verdad es que no me llevan Mucha atención Estos son los que han salido Y considero que los diseños De los nuevos Son bastante inferiores A los anteriores No, no tengo aprendida Todas las generaciones Pero Difícilmente Superarán a la primera Hay algunos que sí Pueden salvarse Pero es difícil Hidmonchan o Hidmonlee Tienen mucha más personalidad Que esos dos Pokémon que han salido Hidmonchan fuera Era la hostia Bueno, vamos a abrir Más agua Oh... Es por aquí abajo ¿No hay alguna cosa Que investigar? No, no, no No te vengas No Blandoso Este, ¿porés? Es un vallenato Wainer ¿Qué me voy a tirar esto? El 43 Nada, vamos O sea No quiero entretenerme Ahora mismo Joder Está en el agua Se mete el El evanista este Nadar Gustavo Wishiwashi ¿Qué nombre es este? Le pone el nombre Por poner ya Sigue granizando Esta zona No vamos a ayudar Hostia ¿Qué es esto? Ojo ¡Holo! ¿Qué carajo? Y los ojos Son pescados Vaya Tanta presentación Para esto Bueno, seguimos Wailord Batería de asalto Se me están acabando Batería de asalto Voy a tener que usar Mazazo Y Mazazo Sabéis que me hace daño Me quita un poco de vida Pero bueno Si de un golpe Se merece la pena Para mí Me da un pierdo Pero ya está Me ha gustado Quiero vender Si quiero fuego Ojo 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 35-85 Con potencia malísima ¿No? Bueno El juego Fatuo No hace ni una porquería Vamos a quitar El juego Fatuo Pulpix a 40 Pulpix sí que puede ser Que esté en el equipo En el equipo pro La cuestión es Encontraremos a un Charmander Antes Charmander 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 Claro Es que la cuestión es esa A ver ¿Qué encuentro aquí? Una gema Normal Si yo encuentro un Charmander Oh Para tirar de estos La variante La evolución de él Pulpix se va del equipo Pulpix lo podría estar subiendo A Naintex Desde hace tiempo Con la piedra de fuego A ver Perla grande Pasa, pasa de ella Pasa de ella ¿Qué hace? Un Berg Mitten Vámonos No estamos aquí para eso Ahora Ostia Clagopus Bueno Bueno Ya estamos aquí A ver ¿Qué pasa? Está cerrado esto No se puede entrar No se puede entrar A Pueblo Grampón Así que estoy Sin saber Qué hacer No podemos Enfrentarnos Al líder Tipo siniestro Porque esta es La persona de bajada Tengo que entrar Y conseguir mi medalla Oye Espera Muy hueca Ahí está Roxy No No Ni encima De asilo Oh Oh no Yo no sé Aquí Ahí sí Que conozco Una especie De entrada Alternativa Si queréis Visitar El pueblo Te digo Donde está Y te acompaño Pero te voy a hacer El favor Por el morro Como eres mi rival Te pongo primero Una sola condición Ganarme Ostia Otra vez Me costó un montón Ganar la otra vez A Roxy Tú también llevas Una buena racha Como aspirante Y como ya te dije Una vez Te respeto Como rival Pero aquí hay mucho juego Y no me puedo Permitir perder ¿Lo pillas? Roxy nos desafía Vamos a sacar Saca el Ipar Morpeco nos va a dar Problemas otra vez Me he vuelto La leche de fuerte Y para que te cosques Nada mejor Que coscorrones Pues vamos a sacar Pues vamos a sacar Hostia Lo malo Debería salto a uno Lo vamos a agotar ya Un golpe de bajo del Ipar Que también hemos estado Sufriendo el granizo Del camino Bueno Un golpe de la Ipar Nos sacamos unos A ver cuántos tiene Mantenemos Mantenemos Esa misión Tengo que no revivir Si todo está A ver Roxy Claw Vamos con masazo Uy Me queda un poquito Oh Nos hemos hecho daño Y ahora Uy ya nos viva Nos va 8,9 de vida Tío Vamos para no acabar Con nosotros Bueno Perdemos al líder Del equipo Vamos a sacar Voltun Que es Ahora mismo Pues Aquí está Tome Voltun Vamos a hacer Un mordisco Que para que haya de vida Yo creo Hostia ¿Qué es esto? ¿Recupera todo? Guau Esto ha sido Una ciudadana Y Voltun No es eficaz Hay que cambiar Hay que hacer Chispa Voltun Tampoco Contoneo Hostia Esto va a ser Un combate Un combate largo Esto Es que no Cuatro turnos Uno Y Pero El otro Ojo Como deja Mis días Y envenenado Voltun Está tocado Muy tocado 57 de vida Uff Bajo un montón Esto va a ver Al menos Me llevo por delante A Toxicroak Y nivelamos un poco La verdad Está Dos y dos Vamos a ver Que no he visto Cuántos tiene Creo que son cinco No llevan los seis Nunca Creo que solo Paul Me puede llevar los seis Es crafty Vamos a cambiar Vamos a cambiar Ahora vamos a cambiar Vale Me quedan dos Pues me queda este Y Morpeco Lleva cuatro Que ya está jugadero No sé si se limos Está todavía la cosa chunda Está fallado Nos abre con Toneo No nos lo cabrea El ataque ha aumentado Pero está cabreado Y está confuso Vamos a aprovechar y vamos a hacer un reyullir a Riyabó Seficaz Es un golpe crítico Y vamos a hacerle una incorporación Vamos a perder un Cefat Que en teoría no lo está haciendo En el medio Contra Contra este Y ahí Ahora vamos a usar Vamos a usar Bultix Para que tal se comporta Vamos a llamas A ver como resulta Otro confuso Está complicado Porque no se nos ha acabado Mucho Acaba de hacerse daño Y todo Ahí está Eso hace daño De solo Y se quito un montón No lo entiendo Nos dimine la defensa Vamos a cambiar Recuperamos la vida de Bultun Vamos a triturar Casi nos elimina Bultix Vamos a sacar Riyabómo otra vez Una salve de Cefat Alemón Alboroto Ahí está Alboroto Es un ataque Que estamos haciendo Todo el rato Lo mismo Durante cuatro turnos O sea No podemos modificar nada O sea Es decir Que ahora Si me atacan Yo no podría interrumpir Para curarme O revivir A otro Pokémon Incluso lo mismo Que estoy confundido Tengo que esperar Que él no se ataque El mismo Porque estando confundido Se puede seguir atacando De allí Con cada susto Es que hasta No estábamos Problemas Yo todavía no hemos llegado A Morpeco Ojito Vamos Vamos No, no, aguantad No sé Buena idea Alboroto Acá Susto Doble golpe Fuera Más peco Ahí queda Aguantamos Vamos Vamos con mazazo A ver qué tal Hay tormento Ojo Me vuelvo a caer Un mazazo Se le ha agarrado Un golpe Qué diferencia De combate Con la otra vez Morpeco De una De lujo Nos hemos ganado A Roxy Ahora sí Que podemos entrar A Flock No podemos Pero bueno No nos dan Ni la mínima oportunidad De lucirme Creo que yo he captado Por que Morpeco Tire tanto interés Por ti Aunque sea Mi propio compañero Pero te queda Clarita una cosa A la gente Del curacrampón Pienso darles Una alegría Yo me vengaré En la copa de campeones Y me haré Con las ocho medallas De gimnasio Para tener la revancha Que no se te olvide Bueno Lo prometido Es deuda Sígueme Qué oscuro todo ¿No? Bueno Pues hemos llegado A Pueblo Crampón Lo vamos a dejar aquí Ya sabéis Si os gusta Esta serie Si os gusta Este video Darle like Suscribiros Para más Y os espero En el próximo video De Pokémon Espada y Escudo Hasta pronto ¡Suscríbete!